¡Hey! ¿Qué tal a todos malditos vagabundos de internet? Aquí de nuevo es un maldito dios colosal en un pincho video Y esta vez es un video un tanto especial, un tanto diferente No suelo hacer este tipo de videos mostrándome yo saliendo de mi hábitat, de mi chiquero, de mi casa Así que vaya, pues el día de hoy voy a hacer algo así Pero bueno, va a ser igual con el motivo del canal acerca de Xbox Que es lo que llevamos ya haciendo desde hace bastante tiempo Esta vez hay una promoción y yo no sabía que estaba porque no consumo de esos productos Y se trata de Doritos Doritos está haciendo un sorteo, bueno, una dinámica Con la cual tú compras una bolsa y hay posibilidad de que saques vaya un código Y con ese código puedes jugar en la plataforma y así tener la posibilidad de ganar códigos de Xbox Game Pass Xbox Live Gold, algún juego como Forza Horizon según llegué a ver Y también una Xbox One X Por supuesto que nosotros vamos por la Xbox One X El día de hoy me voy a conformar con comprar 20 bolsas de Doritos Voy a comprar esa cantidad No voy a comprar tantas cosas, tanta chatarra Pero bueno, la voy a comprar ¿Y qué voy a hacer con ellas? No sé Las voy a andar regalando por ahí si no sale ningún código Pues vaya, ¿por qué? No voy a comerme tanta chatarra La voy a poner más gordo y feo de lo que ya sé ¿Cuál es mi estrategia? Bueno, obviamente le entregan cierto lote a algunas tiendas y tal Así que ir a una sola tienda va a reducir mis posibilidades Tanto de ganar como de perder Y claro, si voy a buscar a diferentes tiendas aumento mis posibilidades de ganar códigos Tanto de perderlos Así que prefiero aumentar posibilidades tanto de perder como de ganar Así que voy a comprar 5 bolsas de Doritos en cada tienda O sea que voy a ir a 4 tiendas distintas Y voy a comprar 5 bolsas Sé que suena trillado, suena bastante loco Pero prefiero aumentar posibilidades Así que vaya Pues vamos a buscarlas Bueno, ya tenemos las 20 Miren, aquí está el este de que son participantes Cada una de las 20 tiene su respectivo este Y bueno Sí, la verdad sí me arrepiento Pero bueno, no grabé Ahí en la calle Porque el audio de la cámara es bastante malo Ya lo pueden escuchar aquí Así que voy a grabar con mi micro A ver qué pasa No sabía que los Doritos Diablo Fueran participantes Los Doritos Diablo son mis favoritos Así que vamos a ver qué sale Bueno Ya volvimos Ya vieron el video Aquí tengo unos recipientes En los cuales voy a estar metiendo Las de estas Son 3 recipientes No tan grandes Para meter los de estos Así que vaya Vamos a empezar con la primera La mejor Nada de código Primera bolsa Nada Descartada Ahora Doritos Incógnita Son de los que compré más Pero no me decepcionan Nada Ahora Pizzerolas Estos no los No los juego casi nunca Porque no me gustan Pero bueno Primero En salir En la tercera bolsa Salió el primer código Aquí lo tenemos Listo Perfecto Ahora un Flaming Hot No Nada Ya vamos a llenar Este recipiente El primero En que salió Fue uno de estos Pizzerolas Flaming Hot No Flaming Hot Va perdiendo Vamos a abrir Uno de estos Incógnita No Nada Doritos Diablo Esos son mis favoritos Espero que traigan algo No me decepcionan Ah Si Doritos Diablo Igual Traen código Aquí trae un código Doritos Diablo Segundo código En cinco bolsas Matemáticamente Creo que estaba bien calculado Pero Esperemos Son seis bolsas Vamos a ver Siguiente Creo que este Si trae Si trae Tercer código En seis bolsas Creo Si no ahorita las cuento Hasta ahora voy ganando Porque di un video De un main Abrió treinta Y le salió un cinco Yo se lo había abierto Menos de diez Y ya llevo tres Así que vaya Voy bien Voy bien Aquí salió otro Este ya lo voy a meter En otro recipiente Perfecto Ya llevamos cuatro códigos En alrededor de ocho bolsas Vamos así como probabilidades De la mitad Siguiente Nada Vamos a agarrar de estos De estos también agarré Bastantes Porque pensé que Tenían suerte No sé Mi mente me lo dijo Y el único que ha abierto Salió Así que Este es el segundo De este Y también salió Sabía que estos Verdes Traían suerte No sé No me gustan Pero sabía que Si agarraba de estos Iba a salir código Y los únicos dos Que he abierto Han tenido Solo compré Dos de estos De los Nacho No sé No me dio buena espina Y sé que no va a salir Ninguno En los dos que compré No, no salió nada Voy a abrir El último de Nacho Que agarré Como lo dije En los Nachos Me dieron mal la espina Solo compré dos Y en las únicas dos Que compré No salió Absolutamente nada Estos son los que me dieron Buen la espina Así que voy a abrir otros Pizzerola Y como lo dije No sé Traigo suerte Como yo pensaba Estos traen código Los pizzerola Y por qué Deducé eso Porque casi nadie Los compra Y pues yo pensé Que no sé A lo mejor Los iban a meter ahí No sé Lógica mía Pero vaya Vamos a abrir Unos Incógnitas De estos Aquí viene uno Me engañó mi visión No venía ninguno Ya lo busqué bien No, no sale Así que vaya Vamos a seguir Los incógnitas Me traicionaron Yo pensé que era La vería más acá Perfecto Aquí viene otro En Doritos Incógnita Vamos a hacer un conteo Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Códigos En no sé Cuántas bolsas Nos quedan Cinco Bolsas Cinco Bolsas Vaya Si en estas bolsas Salen otros tres Códigos Digamos que mi probabilidad De sacar la mitad Según yo Estuvo bien Si sacamos nueve Igual yo ya me siento Ganador Porque el cabreo Treinta Solo sacó Una octava Aparte No sé Así que debo de sacar Otros tres En cinco bolsas Que me quedan Ya abrí quince No Nada Otros verdes Esos se deben de traer Si Ya solo Para que nos salga La mitad De lo que invertimos Nos salgan códigos En estas tres bolsas En estas tres bolsas Tienen que venir dos Yo siento Que ahorita Si hablo Puede ser más posible Que venga Así que vamos a abrirlo Si Perfecto Ya La probabilidad Ya prácticamente La vencí Si en uno de estos dos Sale un código Ya Saqué la mitad Me falla Lo que esperaba Creo que este pierde Me cómita No quita Ya tenemos nueve Este Los picharola Que yo dije Eran los Los galones Los chidos Debe de venir uno Y no Me fallaron Es la única bolsa De picharola Que no trae Creo No No trae Así que vamos a hacer un conteo Cubrimos 20 bolsas Nos salió Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nos faltó uno Para que mi plan sirviera Pero en si Ya me siento ganador Nos salieron nueve Códigos en 20 bolsas Lo cual Me tiene satisfecho Así que Y bueno Ya estamos aquí Después de haber grabado todo De haber visto los códigos En fin De bastantes cosas Ya estoy editando el video Y les quiero decir Que si alguno de ustedes Me quiere dar un código Me lo puede mandar al inbox Si no lo ocupa Si no lo quiere Vaya Le podría mandar algún agradecimiento En el próximo video Porque Juntos podemos ganar un Xbox Juntos podemos hacer bastantes cosas Y vaya Si yo no gano la Xbox Y gano algún juego Algún control O algo así Que la verdad No me hace falta a mi Yo les voy a regalar esa cosa Solamente voy por el Xbox Y gano otra cosa Que no me guste Vaya Va a ser de ustedes Así que bueno Si alguien me quiere regalar Sus códigos Me pueden mandar mensaje A cualquiera de mis redes sociales Y lo voy a aceptar Con mucho gusto Y bueno Si quieren que siga continuando Comprando bolsas Que grabe como juego Los gameplays de Doritos Pues dígamelo Y yo Lo voy a hacer Así que sin más que decir Adiós Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfem es mi existencia Hipócrita No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús en las hultas Y lo llenaron de clavos ¡Suscríbete al canal!